Pues vamos al faro, ¿dónde está el faro? ¿Se puede ir con esto? Buena pregunta, creo que no, creo que tenemos que descubrirla, da igual, vamos al faro. Y por aquí, recortan la esquina, mierda, siempre que digo aquí. Y por esto, bueno, me he desplegado tu vehículo, que yo tenía que mirar una cosa de mis objetos, que tenía aquí un diseño de traje que no tengo aprendido. ¿Qué coño? Mirada al sol. Demonios. Hola. Guau, tío, no puedo bajar el... se me ha bugueado el menú de objetos, tío. No jodas. No puedo bajar más abajo, dice que no quiere que... ahora, ya, ya, ya. Ha despertado, macho. Bueno, ¿y por qué tengo una granada tan cheta y estoy usando una puta mierda? Ah, que quiero engañar chicle. Quiero cambiarla, gracias, ahora. Yuhuu. Espera, espera, que voy. Ah, es mi primer día y voy de culo. Pero, por otro lado, en las notas de Blade también se menciona la existencia de una sociedad secreta de empanadillas inteligentes. Se ve que al final chocheaba un poco. No, conduce de culo. Lo hago, lo hago. Camuflaje. Me pillo una random, pero es de camuflaje militar, así que queda muy guay. Espérate, ¿estamos yendo a algún lado o estamos aquí moneando? Como siempre, quiero decir. Hay que ir a... Ah, no, es por aquí, me parece. Es por ahí. Sí, por ahí arriba. Ahora la pregunta es, ¿podemos subir así? No, la pared es más invisible que la madre que le parió. Llega hasta arriba del todo. ¿Pero hay enemigos? Ah, vale, sí. A verlos, abralos. Vale, no debería haberme metido debajo del coche. No deberías haber enfadado a trampa mortal. Uy, que me quedo sin vida. Malvito artillero, mira aquí. Uah. Dios, Juanpe, tío, ¿cómo te quitan tanta vida siempre, macho? No sé, pero... En un momento. Y no tengo puntería, eso sí, las balas que... Yo me encargo... Uf, ahí va. Las balas que meto son casi siempre críticos y les quito un montonazo. Sí, pero le tienes que dar, que es la trama. Es la gracia, sí. Ah, son piratas malditos, de estos. Acabado. Es que tienes la vida transparente, macho. Yo no sé cómo te libras ahí con un pizcajo. 60 de vida, tengo la misma. Pídate un arma de estas que te dan más puntería al disparar, tío. Y a lo mejor te viene cojonuda. Camper, sí, cosas de esas. En cuanto lo mantienes un ratico. Pero es que para esta, las mejores son las Tedior, porque entonces se te llena la anarquía sola. ¿Ah, sí? Claro, no la... Tu robot acaba de atravesar el suelo como si no fuera nada. No tienes que recargarla, o sea, la lanzas, entonces se te llena la anarquía sola. Pues guay. Venga, vamos a... Esto era larguillo. Bueno... Al faro, no te creas. No, no es larguillo. Vale, me perdí como un gilipollas. Corrección. Estuve dando más vueltas así. Dios, no lo entiendo. ¿Hasé dónde coño hay que ir así, eh? Dando vueltas en círculo como un subnormal. Porque también, ¿sabes qué? Porque estuve intentando buscar el tesoro de los huevos. Joder. Yo es que la... La iris continúa así, eh. Mira a Juanpe para abajo. Ah, no, Juanpe. Se nos ha olvidado. ¿El qué? A volver a donde estaba el robot sensor para hacer la tercera misión. Que no es en esta zona. Digo porque nos pilla de paso y eso. ¿Habrá un viaje rápido? Es en esta zona. Mira, si hay un viaje rápido por ahí. Mira, sí. Tiene que salir icono. Lo que no veo es lo del viaje rápido. ¡Ajá! Aquí estás. Creías que podías esconderte, ¿verdad? Dime que eres uno de viaje rápido de verdad. No lo es. Ah, sí que lo es. Vale, bien. Tenemos viaje rápido ya. ¿Tenemos que ir a dónde? A la fábrica. Ah, Gossburn Refinery. ¿Quién quiere guardar? ¿Nadie? ¿Nadie? No, yo estoy subiendo encima del palo. No te tires, cabezo. Yo qué sé. Hay que intentar. No se puede viajar rápido a la primera. Vamos, no está permitido. Hay una ley que lo prohíbe. Que luego te vienen los del sindicato. Así no es nada más que todo problema. Así, bueno. Con que viajaste de aquí a aquí. Sin guardar dos veces antes. Así, bueno. Pues te tenemos que cobrar ahora el 15% de la comisión así de transporte. Y así. Joder, macho. Sí, yo no quería. Yo quería guardar. Pero es que el juego no me deja. Es que dijeron aquí. Yo qué sé. Seguro que hay algún bug de estos de clonación de armas o algo. Lo típico de... Pues guardo la partida, tiro todo y... Y luego cargo la partida a guardar o algo así seguro, vamos. Sí, lo sigo teniendo. Seguramente. Y cloro todas las armas o algo así seguro. Pues mira, tira todo el robot, coge la misión y me quedo yo aquí. Y han dicho para evitarlo que la gente guarde cada cinco segundos. No vamos a... Ah, es verdad. Vale. Voy a hacerlo. Voy a ir yo con... ¿Dónde demonios? Creo que habrán respawno a todos los enemigos, por cierto. Lo cual no es bueno. Ahora... Puede ser. Vale. ¿Puedo engañar al sistema? Se me está ocurriendo un plan. Y el plan es parkour. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Aquí no se puede subir. Vaya. Con orgulloso que me sentía de mí mismo hace cinco segundos solamente. Rusia un poquillo. Hay una pared que no puedo subir. Nada, voy a... Expiar la misión y ya está. Voy a lo suicida, sí. Veo la exclamación. No pueden engañarme. No me salen enemigos. Pensaba que respawneaban, pero no. Vale, nada, hemos tenido folla. Oye, tú. Tengo una cosa para ti. No llegamos a cumplir ninguna. Vale, ya está. Robocensor. Sí, ya está. Lo de la tora de radio. Vale, puedes viajar, Juanpe. Viaja. Viaja como nunca has viajado. No es posible. No guardes, no guardes. No, no. Dios, no. Madre mía. Se nos va a buguear el juego en algún momento. Sabes que en algún momento se va a cortar la consola o algo y se nos va a joder la partida a los dos. No a uno solo, a los dos. Se van a borrar los datos de este personaje y de los otros que tengas también. Y estaremos orgullosos. Y se te va a desinstalar del juego, de la consola y todo. Yo que sé, no puede ser. No se puede viajar sin que se guarde cinco veces, por lo menos. Bueno, este pueblo me resultó un poquillo coñazo de limpiar, pero claro, ahora tenemos chetos de robots. O sea que... Pero limpio y fresco. ¡Hala! No, no empieces disparando ya. Dios, que bien apunto. Este arma es que no apunta nada al principio, pero luego va... Por culo, macho. No me voy a complicar la vida. Explotar todos. Pero no vengas conmigo, por favor. Mi torreta se ha puesto de huelga. Mi torreta se pone de huelga, tío. ¡Ahora! Creo que he visto Eridio. Oh, que si lo he visto. Dios, tengo 52. Tenemos que gastarlo de una vez, de verdad. Sé que lo decimos en todos los capítulos, pero tenemos que gastarlo. En serio, ya. Antes del Mr. Torque vamos a Santa. Sí, antes del segundo DLC lo hacemos. Pum, ya está. Así me gusta, trampa mortal, el respawn. Oye, me siento campeado. ¿Quién coño es el tonto que dispara? ¿Tú? ¿No seas tú? La música es turbia, macho. Sí, te lo iba a decir. Música de dubstep. Oye, el presentador vuela. La pelea del... No, Juan Pedro. Estaba luchando solo al presentador. Era nuestra única esperanza. No espera. Te hace cataplum y ya está. ¡Hala! Coge la pasta, Yuye. Madre mía. Yo ahora como que no he visto nada. Hasta el día. ¡Suscríbete al canal! Oye, está ahí. Uy, un arfonero Ah, no, ya recuerdo por qué me quité las granadas Porque son de las que dan salticos Tío, me han dado otro modelo de personaje, pero estamos locos Joder, pues a mí no, cabrón Y mira que me gusta tener muchos modelos Se llama calentamiento, me parece No, a mí no Era naranja y azul, no sé yo qué será eso Pero vale No, mate, es bichos Yo quiero, pero ha desaparecido delante de mi Ah, toma por culo Ups, sin querer Dios macho, es que es tan injusto Hace chaval de tres colas, eh Bueno, es una experiencia gratis Míralo de ese modo A la tampa mortal, fiscales a todos Y si no Dios, está dentro de la tierra Ah, no me gusta recargar No me acostumbro Coño, este arma también debe de que dispara más rápido según mantengo pulsado el gatillo Coño, no lo sabía Eso puede ser guay Vale, creo que ya cerca estaba el La misión del pavo No, lo de Sí, no, eso es cuando estamos más arriba me parece Yo esta zona sí que me la sé Porque ya te digo Me la recorrí de pe a pa Porque me perdí Varias veces Pero primero tenemos que hacer lo del tesoro escondido Bueno, cogerlo Cogerlo a la misión que nos dan Dios santo, tío ¿Cómo se me va esto? No pienso gastar la torta para un pirata genérico Vale, ya me estoy recuperando toda la vida gracias a los ponis y las calaveras con nacidos Pañoleros Mozo de camarote Bueno, espérate un momento ¿Cuánta gente? Está por culo Torreta vuelve conmigo Está cubierta de slag No recordabas que hubiera música de dubstep en este estúpido pueblo ¿Qué clase de música escuchan aquí? Eh, ya está Es que tío, es que la música era así Es como si le hubiera dado un cortocircuito a tu robot, macho Es extrañísimo todo Qué poca experiencia da el bucanero Qué poca experiencia da todo Si es que son todos de nivel 31 los que más O 32 los que más Es como tienen nuestro mismo nivel Normalmente tenemos que enfrentarnos ahí a cosas de 5 niveles más Para que nos den algo Ese es el sitio, Juanpe, de la misión Ahí no Es esa isla Y se bajaba por Bueno, saltando Creo que no llegabas Creo que lo intenté Pero todavía no se escaleas por alguna parte Por aquí Aquí es que hay una caja No, vale, no, no, por aquí no es Oh Con caja de armicidio Es por el puente Sí, ya, pero es que yo estoy debajo No pasa nada No pasa nada, soy Spiderman Hola, Juan Pedro Ya estoy Ahora sí Ea, macho ¿Lo oyes? Ya llegó el tonto, macho ¿Le habré hecho yo algo? Sí, además podéis tocarme el Badajo Es todo un orador Joder Si hay una trampa mortal a robarme la muerte Es fan de protagonismo, macho Es DJ Tanner Cataplum, flum, flum Coño, se ha muerto Yo no quería Solo quería hablar las cosas Es la torreta que no entiende ¿Se ha muerto ya? No No, solo le he tirado la torreta ¿Eh? ¿No ha muerto? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué no ha muerto? No, en serio, ¿por qué no ha muerto? Si me han dado experiencia justo cuando le he tirado la... Coño Vale, no El robot lo ha matado Porque se ha debido warper a algún sitio que no hemos visto Y tu robot estaba bueno Pues ya me encargo yo Ahora, por favor, vuelve a su estudio Ah, eso me gusta Destruir cosas A mí me gusta más subirme el punto que me han dado experiencia A mí me gusta más que estás flotando en el aire Hola Perfecto Espérate, que por aquí había cajas y cosas Hostia, sabemos subir a la... Vale Tú, un momento ¿Me ves pegar raro? Te veo... ¿Cómo? ¿Dónde estás? Aquí Mira Te veo... No sé cómo pegados antes Pero pegas como galletas Al aire Pero... Están pegando sopapos ¿Qué? No sé, es que con el punto que me subió me... Joder, me salen como unas garricas azules como al robot Exactamente iguales A ver A ver, estudiémoslo ¿Qué clase de frase es esa? No, no guisques No, no te veo que te salga nada La verdad Ah, pues solo lo veré yo entonces Lo solo verás tú Seguro que si yo pego aquí que me sale un hacha seguro que sale pegando hostias o algo en el... En tercera persona Vamos a ver Subimos Joder, las escaleras a veces cuando no quieren no quieren Vale, si no había ningún otro cofre interesante porque he vuelto a subir Sí, arriba no hay... no hay nada A ver Espérate, vamos... Vamos a hacer la misión ya, vamos a bajarnos de gilipolleces ¿Te parece? Sí, yo estoy yendo Yo también, pero es que elijo los caminos más largos A ver, aquí no me voy a cansar Hacemos parkour y ya está Joder, había unas escaleras Anda la porra Lo que pasa es que yo tengo que descubrir aquí una cosa y no sé si era aquí Oye, Juanpe, pero tú no estás a tomar por culo de la vida y del amor Juanpe, ¿qué hay que hacer? Mira, vamos a ver, mira debajo del minimapa ¿Qué le pasa? Pone que haya terminado la misión Pone entregar No padre No, hay que destruir el lado de la esta ¿Qué está aquí? Ah, ya lo rompo yo Destruyela, destruyela Ya, pero que pensáis No, voy a hacer la misión y te estás a tomar por culo Es que estaba buscando esto Calla Un símbolo de la cámara Bueno, pues hay que ir al Robocensor ¿O no? Hay que volver que ganan Bueno, mira, cambia de misión Anda, ponla de la historia Yo paso de reunirme con el Robocensor ahora mismo Que está a tomar por culo Y no nos pilla de paso ¿Dónde están? Aquí están las escaleras Tío, macho, los escenarios estos así alotejas, macho Ahí con desierto y pilares de roca sin venir a cuento, macho Me recuerdan a los Looney Tunes, tío A los dibujos del correcaminos, tío, que era siempre el mismo escenario Que al desierto y mierdas estas de piedra ahí hasta los cielos, tío ¿A ti no? Tú, un poquillo sí, bueno, al desierto este típico del coyote Típico desierto del coyote Básicamente, vale Aquí está Ah, estás cogiendo Vale, sí, ya sé Aquí hay un símbolo de la cámara Hola, símbolo de la cámara Que lo busqué Porque es que era como Este Sí, este lo encontré porque, macho Era súper descarado Creo que fue este Estaba por aquí ¿Era ese? Sí, era como Hay que ir para allá Así, bueno Ningún gilipollas se giraría a random para el lado A buscar A golimmear Y, ah, mira Pues sí, hay un símbolo de la cámara Y aquí tenemos Espérate Porque si continuamos para aquí adelante No recuerdo exactamente dónde era Pero está el tesoro escondido Para empezar a buscar el tesoro Sí, pero bueno Se puede encontrar el tesoro Sin encontrar la botella ¿Ah, sí? Claro No lo sabía Pero da igual Voy a coger la misión De todas formas Voy a coger la botella Que a lo mejor te dan algo extra Buenas Me he equivocado de botón He muerto por culpa de mi granada Ha rebotado Y he visto la granada venir justo a mis pies Y yo, vaya, por Dios Ahora sé lo que va a ocurrir Es que es el peligro Pues imagínate con el concior Creo que tiro dos en lugar de una No, pues creo que es la fiesta Muero más veces por mis propias ganadas Que por los enemigos Es ridículo Ah Madreta botella escondida Examinala Pero Tagar no se calla, macho Ha llamado Henry a un acechador Y es Henry su madre Sí Sí, hola mamá Le he puesto tu nombre Se llama Henry La madre de Tagar No, Dios No lo había pillado esa grabación Cuando La primera vez Oye, ¿te salió aquí el Big Daddy? No No sé que lo matara sin querer ¿Ese Big Daddy? A ver ¿Cómo se llama? ¿Este Big Daddy? ¿Este? ¿Lo ves? Dos burbujas Joder, solo me dio escudo Torreta me está fallando Lleva el taladro y todo Sí, sí, pero menos taladra Que lo han metido, ¿sabes? Parece que lleva un panal de abejas en la mano Ahí ha enganchado Oye, a dormir Y la Little Sister, mira, da 8 de eridio ¿Ahí había una Little Sister? Sí, una Uno de estos chiquiticos vestido de lila Con un vestido lila No lo he llegado a ver Creo que la torreta me ha interrumpido No te salió la primera vez No me salió la primera vez O eso o no me fijé Con lo que mola, macho Pero a lo mejor sale random Como el Donkey Kong y todo esto Que no nos lleva a salir nunca No, es la verdad Es que no Me salió el Donkey Kong No, me salió el otro El King Kong El King Kong Pues le disco al botón Ciscale Pobre Don Burbujas No ha durado nada, macho Pues que ya te digo, tío Estamos chetismos Yo no entiendo Con el Gunzerker me cuesta todo mucho más Que dice Sí, el Gunzerker está cheto Pero joder, macho Cuando juego yo solo Me cuesta infinito más Y aquí es Vamos a tirar chetos Venga, explosiones para todos Venga, a fiesta Y todo muere No, me han roto la torreta Oye, que hay enemigos, de verdad Arponero Mira Ah, no, vale Es un contramaestre ¿Qué? Creía que era otro Big Daddy Claro, hombre Uy, hola Bueno, queréis granadas Claro que las queréis Yo me voy Quieren presentarte Tío, ya han presentado todo lo que necesitan presentar, macho Ya no Ya los presentadores no pueden hacer nada Nada que me sorprenda O sea, mejor que no diga muy alto Mira, mira ese Pues qué putos presentadores, macho Cuando el juego parece que ya lo has visto todo Te sale con algo nuevo, tío Sí Es que ya, es ridículo Pero es que son Es que Los bugs en un juego, macho Hacen muchísimo A no ser que sean de estos bugs cabrones De simplemente te jodo la partida Y te quedas aquí comiendo los mocos Hacen Es mola verlos, macho ¿Qué es que te diga? Los bugs de un juego Es un extra Un extra que te deberían poner en la caja Así con Así Chorrocientos millones de armas Cinco clases a elegir Y chorrocientos bugs Que no arreglaremos jamás Así en la portada En la caja En la parte de atrás de la caja Que te pone Que te pone Contiene Así este juego contiene No sé cuántas armas Esto y esto Y además un montonaco de bugs Y Sí, disfruta Gente que Gente que vuela Gente que baila Porque sí Misiones que no te sale Que no puedes entregar Cuando no te puedes bajar Del coche también Cosas así Sí, disfrútalos Cada día encontrarás Una cosa nueva Y a ver A ver qué nos sale hoy Yo todavía estoy expectante Digo a ver a lo mejor Que ocurre Esta parte también mola Macho Con así hiervecica Y palmeras Sí, esto mola Que yo aquí La primera vez que llegué Aquí está como cojón así ¿Hay barriles eléctricos? Hay 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 Sitios para cubrirse O sea, habrá bugue Hoy no saldrán enemigos Como la otra vez Así que pasa ¿Qué pasa? Claro que la mayoría del tiempo Estuve buscando estar El tesoro escondido Spoiler No está por ninguno De este sitio De aquí abajo Vamos No, pero no subas Sin mí Pero si estabas tú Tranquilo Bajaré 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 No podía hacer el bug Solo quiero tirar Vale, ya lo estoy bajando Que casi me quedo encima De la plataforma Y bajo otra vez Como gilipollas Bueno, voy a ir abriendo Las cajas mientras tanto No te importa, ¿verdad? No, no, ábrelas Que me das Que me das Que me das Mierda Y... Yo super mierda Mierda Vale ¿Estás con nosotros ya, Juan Pedro? Casi Vamos, sube O buguea el ascensor Una de dos Lo he intentado, tío A mí no me sale buguear el ascensor, macho Nada, solo se puede el que bugue... No sé cómo lo hacéis El que bugue yo Ah Bienvenido a casa ¿Por dónde se sube? Voy a introducir esto ya Creo que sale vídeo Mira, tiene que haberme guardado el... Eh, pues... Lo pongo yo ¿Dónde lo pongo? No sale ningún vídeo Es como... Vale, ya Sí, y te dan 8 de iridio OMG Espérate un momentico No te tires O sea, por aquí no es ¿Por dónde era? Por... Aquí El sitio secreto Bueno, la luz Oye, estoy dentro de la luz, Juan Pedro Sí Mira el ojo de Saúron Me dice que le devuelva el anillo Yo le dije que no Que lo he vendido por oro A ver, ¿dónde está? Yo no lo he visto ¿Lo has visto tú? Ahí Sí, ahí Joder, estoy ciego a veces Ah, vale La X está ahí encima de un risco random Bueno, tenemos dos oportunidades Es tú primero y yo te sigo Vale A ver si aterrizamos Bien Perfecto Casi rebotó en tu cabeza Dinero Y un modificador de granada Oh, no es malo Coño, no es malo Me la voy a poner A ver Si quieres morir buscándolo Me pongo la granada y la pruebo Que no la voy a ir a probar ¿Qué te me la pones? Coño, si he subido de nivel Increíble Pensaba que esto de subir niveles Ya no se aplicaba a esto Vale, me voy a subir esto Que tengo ahí punto gratis La verdad es que este tesoro mola Donde estás conmigo Si, macho Me costó un go Me recorrí todo esto Pero mirando al suelo Como un gilipollas Así Con sus ojos achinaos Así No, no La parte de dentro Me la recorrí 20 veces también Y luego dije A ver, toma un poco Lo busco por internet Y efectivamente Lo busqué por internet Es que hay que subir arriba Yo sin hacer la misión De poner la brújula Ni nada Dando vueltas Como un gilipollas Por esto Símbolo de la cámara La verdad Bien, Juan Pedro Me has spoileado Hola ¿Me vais a matar? Nope Dios, cuántas piernas De piratas muertos No pueden Juan P, tú Ahora Gracias Que no me dejaba pasar tu bicho Lugartenientes Scarlett nos ha tenido Una trampa Sorprendiendo Absolutamente a nadie Predecible Pero inevitable Oh, mierda Quería rajarlo O no Corsario Corsario Nada, pasa Quiero probar mi nuevo ataque Cuerpo a cuerpo No tiene suficiente rango Como para que me molesten Matarlo Tripulación Tío, no hay ningún lugar Teniente o algo Nada Madre mía Asuntos genéricos Que os den por culo Explotar todos Me canso de mataros Ataque cheto Cuerpo a cuerpo Vamos ahí Hostia Que no ha sido el tonto Ah, que hay uno detrás mío Suele pasar Ah, y ahora me sale el lugar Teniente Hijo puta Que ahora puedo tirar ganadas Después de muerto ¿Qué? No eres tan duro, eh Ha escapado de aquí y todo Dios Vale Te mata a mí también Oye Oye Venga, hombre Que no le quito na' Con la escopilada cheta Yo no le quito na' Porque no le estoy dando Muérete Muérete Al milímetro He puesto la torta en tu cabeza Espero que no te importe Ah, no De repente sale a tomar por culo Oye, ahí me hace mucho bien A ver, white Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo No Lo que sí que veo Cuando le rajan Sabes que sale Son los ¿Y el qué? Son las No te estaba reviviendo Vale Cuando rajas Sí que veo que salen las El efecto este Alolovezno De las rajas Pues eso es lo que tengo Ya, ya Pues que se ve el efecto Pero no se ve Que tengas nada raro en la mano A menos no que yo haya visto A lo mejor estoy ciego Que también es posible Oh, viaje Pues yo no sé por qué, macho Deberos jugar a ti Al freaky Al 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 Far Cry 3 Esperaba que cuando Que cuando Encendías el faro Se viera una vista Estas así Fuá En 360 grados De las De las zonas circundantes A las torres de radio Y que aquí En lugar de un viaje rápido Hubiera una tirolina Te lo juro Y yo me quedé así Por qué Por qué Así estúpido Far Cry Así Me parece Me parece lo más normal Que cuando activas Una torre de radio Un faro Tenga que haber Te ha quedado Una vista así 360 grados Y una tirolina Sin venir al cuento Macho Te lo juro Que estaba esperándolo Pues vale Sigamos la baliza Guay Au 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 Tiembla todo un poco Demasiado Espérate Pablo Antes de la baliza Sí Déjame poner al robot Que hay vídeo Es verdad Yo soy yo a la torreta Espérate Espérate Juanpe Un momento Un momento Un momento No no si solo voy a aparcar al lado De la Mierda ¿Dónde dejaste vehículo? Creo que he desplegado otro genérico Espérate un momento No te metas dentro de la luz Porque en cuanto la tocas Macho Tenemos el vídeo del final Voy a bajarme aquí Espérate Espérate Un momento Dame tiempo a mí también Para llegar Que yo también tengo Que yo también tengo la torreta Para tirarla Que tenemos que hacer Que se los coma O algo Ups A ver No toques la luz Juan Pedro No No toques la luz Quema Vamos ¿Lo tiramos ya? Venga sí Vamos a ver Entra Oye No Es que hay que Hay que meterse justo Donde pone Justo justo Macho A ver si salen o no Si te da tanto De salir el vídeo Bueno Tu bicho se queda infinito Mi torreta se va En la Hola No No se ve Se ve una vista En primera persona Que feo Que patético Que mal Y es que También he calculado mal La forma de tirarlo Pensaba macho Que era Pensaba que Lo haría de otra forma Vamos Vamos ¿Qué demonios? Estamos dentro de un bicho Ah Estaba tu bicho volando Y pensaba que eras tuyo Joder Ah mira Tengo en la pantalla de carga La Infinity La que está La que tengo En el otro personaje Yo tengo una genérica De lo huevo Bueno no sé A lo mejor está chetísima Bueno a ver Necesito munición Y cosas Que estamos ya En lo que es el final Es que voy bien La verdad Y va eh Bueno Es que gasté todas las granadas Antes con los putos piratas No Pues vamos Ok Bueno espera Espérate que se me recargue el robot Bueno sí Y espérate que se caiga mi torreta Que le falta un segundo Ya ya está Yo no Espera Ah esta parte mola un huevo Deja de volar Juan Pedro ¿Por qué tienes la manía de volar? Es que vola Gua no Mierda No me acuerdo No me acuerdo que esta aquí Si que había vídeo Tenemos que haber tirado cosas No pero hay vídeo Pero solo de esta Así hablando Ya pero mira esta escena Si solamente escuchara lo que me dicen Oh no Es un feto de estos Un macho Un coño en la boca De estos Toma una torreta Disparale al Y ha dicho que no quiere salir A la vagina esa que tiene por boca Tío mi torreta está de huelga hoy Gracias Dios Que violencia Voy a reanimarte Si esto quiere Vamos Juan Pedro Mira tío tu robot Están haciendo una Tío eso no es llegar a la primera base Entre el robot y Y el bicho tío Mira como se encariñan Por eso Ya te quiero No yo te quiero más Toma mi energía vital Por eso le he dicho Que era atacada la vagina de boca Ya pero tío Pero es que esta así Lo tira con la boca Los rayos en láser Y queda muy extraño Escarlet Eh tío No puedo matarla Hija de puta Yo tampoco Ven con papá No has visto nada Y Roscoe explotó Ven con papi Guayba La has robado igualmente Debería darte vergüenza Pero bien hecho Cállate Scarlet No sé como mala No tiene tanto carisma Oye donde estás Es que es mala Pero a la vez no es mala Si es mala pero a la vez buena Pero a la vez tiene una voz de mierda Y me hubiera gustado que le hubieran puesto Una voz con más carisma Pero vale No socorro ¿Te has fijado? No Juanpe Cuidado No avances tanto Que estoy aquí moniqueando Es una belleza Es una auténtica belleza No que hacer torreta Explícamelo tú Dios Disparar por un culo Ah no es de las que hay que dispararle Vale es disparar tan rápido como pueda Que me voy a acostumbrar Que la otra era automática Y estoy aquí yo Fuera de lugar Nada le quitamos bastante Muchísimo de vida O sea que Esto es fácil Y sencillo ¿Tu robot está por ahí? ¿No lo tiras? No Espérate Que lo tenga Oye Revientate ya El del pecho Le cuesta Tío Vale pues Lo hará él Saremos por las buenas O por las malas Ah Si mejor Ahora disparale a los ojos Juanpe Creo que mi robot está entretenido Con los gusanos No me hagan mucho caro Ah es verdad Que no han salido gusanos Todavía que yo vea Pues no le está disparando Al leviata Porque estás un normal Tu robot No puedes confiar en él Mira lo Le está disparando aquí Ah si Se han salido gusanos Mira lo Pues a lo mejor lo mata tan rápido Que ni los veo Vale Es posible Bueno tío Nos hemos casi cargado ya Al jefe tío Es un poco patético esto A ver Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Vaya con los bichos Gusanos Dios cuántos ha sacado Yo me encargo Ya está Yo me voy a poner los ponis Y las calaveras Oye El leviatán Necesito vida Ah claro Que es que tenemos que matar A todos los gusanos Antes de que Pase la siguiente fase ¿Verdad? Sí Vale No sé si a todos A dos reinas O algo así Sí Pero las reinas Salen los últimos Después de matar A todo el resto O sea que La boca Y quieres ver como morí aquí Una vez con el Gunzerker Tirándose por el precipicio No Mejor todavía Activando la furia Gunzerker Vale O sea Piensa eso Dos granadas O sea Fueronzerker Y haciendo así Y casi lo repito Pero con las granadas De fuego Que estaban más chetas Y con más rango O sea que Lo pasé cojonudo Era como Bueno Está ya casi muerto El jefe Ah vale Me he suicidado Soy subnormal Ah eh Que ya ha despertado Que ya Ha decidido Que quiere atacarnos Hostia No me tires piedras Sí Tengo un gusano dentro Vale No hijo puta Mierda Vuelve torreta Que así no hace Na Ah Robot salva mi honor Juanpea La cosa de Al bicho Mierda Na He intentado ponermelo de revivir Pero no me ha dado tiempo Voy Tengo la torreta enseguida Para que nos proteja Va nada Matao algo Pues perfecto No Yo no Bueno si El robot Me está cansando El bicho este Voy a sacar los explosivos Ya he tomado por culo ¿Sabes? Sí macho El puto ha sido Mirad como me mata Joder tío Pues a mí no me ha quitado Una puta mierda Voy a dejar la torreta Que le dispare también Voy a activármelo De que le den un porro Por culo Algún día macho Ah vale Ya estás vivo Tío no sé La última fase Me la hice más rápido Quita Dame Joder Ea Por fin Yo Somos héroes 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 te digo Dame cosas Dame cosas Vamos Y esta es la parte divertida Llevarse los cuartos Y Ábrete Ábrete Sésamo Perfecto Ah no Recuerdo Esto es un corta rollos No lo pases Jógate No 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 me acordaba Que había No seas el final Del juego normal Me suena mucho La voz del chiquillo Esto será Mierda es cierto Siempre dentro Fin ¿Qué tal? Lo del final Ha sido una cursilada Sí Un poquito pretencioso ¿No? Muchísimo Pero lo demás Ha estado muy bien Como epílogo Para Un sucio huerfanito Gracias No hay por qué darlas Alguien tiene que aprender A contar estas historias Para cuando yo no esté Contigo valdrá Sí Te quiero Marcus Cosa rara Hijo de puta ¿Quién es el puto chiquillo? Ahora ya no me puedo quitar De la cabeza Bueno Y estos son los créditos Super interesantes Ahora pasémoslo a mi modo No No puedo Excelente Hacia abajo Sí Solo para abajo En el este Y se pasan más rápido La mejor opción Del juego Macho Toma Tío Tanta gente No ha podido trabajar En esto Yo creo que Se empezaron a aburrir Y empezaron a decir Vamos a meter gente Al azar Así Oye tú ¿Quieres aparecer En el ejército del juego? Que si quiero Así venga Guay Pasamos a la historia Del chiquillo Y cogemos los tesoros De verdad Sí Ahora saquearé esto Que intenta Ah coño Es verdad No sé por qué voy Siempre por aquí No sé por qué es la costumbre Ah vale Es más rápido Jodete Juan Pedro Todos para mí Y tanto que más rápido Escala la montaña De heridio Tío Siempre tiene que ver Algo todo con el heridio Macho Dios Que me he warpeado Tú ¿Qué? Que estaba abajo De una Me he puesto Dos pisos por encima Ah pues Mejor Para ti Ábrelo todo ¿Qué mierdas Ha sido eso? Todo Incluso la munición Que no vale para nada Dios ¿Qué miedo me ha dado? Uuuu Buena ¿Estás allá arriba conmigo Juanpe? ¿Estás con el resto De los mortales? Casi Pues Corre que se acaba Primero Más elidio Que es lo que más falta Nos hace Cuidado Si no hay nada naranja No me interesa No Naranja no hay Pero es que Que te salgan cosas naranjas También Muchísima folla Hay un escudo Lila Que es una mierda Dinero Que me hace muchísima falta Cosas verdes Que no me voy a molestar En mirar Nope Nope Es todo azul Tío Esto me da urticaria Eh Espérate Al golila Coño Una escopeta Coño Es peor que la que tengo A ver los modificadores Me fue guardada Nada Es un poco mierdera No Nah Nah No No hay gran cosa La verdad La verdad es que no Es todo un poco Una puta mierda Lo que se dice ¿Sabes? El peor tesoro del mundo Juan Pedro Me has estropeado la navidad Pues ahora Vayamos al de abajo Vamos al de abajo Espérate Esto Ah no Vale Esto ya lo mire Por aquí Sígueme Guayba Y aquí Logro de cabronazo Por un lanzamisiles Un poco Bueno Si lo quieres No No los uso 12.000 y pico De daño No es Es que es Es que es azul Es que azul es malo Podría ser No azul Los cofres estos Que salen Por lo menos Rareza azul Y no se ha salido Lo peor que puede salir Que es azul Después salí ahí Lila, rosa O naranja Y han dicho Andy Veste a la mierda Bueno Vamos a salir normal ¿No? Porque estaba ya La costumbre Estaba ya Pensando en salir Y quitar Así a guardar Y salir fuera Me paso de todo En farmearlo Sí Hay que farmear Vale La trama que tiene Esta misión ¿Vale? Es que eso se puede hacer Dos veces Durante todo el juego La primera vez De la historia Y ahora En cuanto salgamos Al pueblo Lo voy contando ya Porque es que Tenemos un largo camino De escalar rocas Como gilipollas Para volver arriba Ah Mierda Aquí Vale No Ahora Sí No Ahora Ahora Tío Me quedo bugueado A veces cuando quiero saltar Macho No y yo también Es lo que me ha pasado antes Con las putas rocas Vale Ya estamos Como las personas En Solo se puede hacer dos veces Ahora cuando lleguemos afuera Nos van a decir Ah ¿Quieres hacer otra vez la misión Aunque ya la hayas hecho? Sí Y ya está Ya no la puedes hacer más nunca Que es matar al ¿Cómo se llame? El leviatán El leviatán Y volverlo a hacer Y volver a abrir la sala del tesoro Luego si no la sala no Luego ya la sala del tesoro No se abre nunca Porque si no sería Como Dios Vamos a farmear aquí Objetos súper raros Que salen hasta Cosas naranjas Y todo Que es la rareza más Cheta Entonces el próximo vídeo Va a ser un vídeo extra En el que Vamos a demostrar Como se puede farmear esto Vilmente Y conseguir armas chetísimas Pero además vilmente Pero vilmente Pero muy vilmente además Va a ser No Buah Para el segundo DLC Tranquilo que no nos van a matar mucho Vamos a tener un poco cheto Vamos a tener armas Antes de que salga el tercero Antes de que salga el tercero Ya que ya está feo Ir con tanto retraso Siempre por la vida Si es que con el segundo Con un par de veces Yo creo que lo vamos a hacer No es el segundo El segundo que yo creo que Con dos sesiones de grabación Nos lo hemos ventilado Tío Es súper rápido de hacer Y con las armas que vamos a tener Ya no te cuento Pero es otra historia Que será para otro día Vamos a entregar la misión Y ya ¿Sabes que es lo que más me gusta De todo esto? Que no tenemos que volver Que Salvo ahora mismo No vamos a tener que volver A hablar con este tío Nunca más Con Sade Ah bueno Y que el segundo DLC Tiene los mejores personajes De todo el puto juego Con diferencia Y por los Quiero decir El Mejor personaje Oh por cierto Quiero probar Ah bueno Esto es lo que me ha dicho Si mata O no O sea Nos da otra misión Que vuelve a hacer lo mismo La has cogido tu verdad Si Les vuelve a hacer lo mismo Otra vez Y yo Perdón No Aquí Te lo dan aquí El tesoro perdido Es tuyo Otra vez ¿Quieres volver a repetir La misma misión otra vez? Y yo No Luego Y vale Nos queda hacer una cosa Que es bastante Que me doy Debería Debería decir Efecto elemental Por ejemplo Debería hacer las cosas Con cierto orden ¿No? Y ahora Deberían haberte dado La cabeza Sí Es lo que estoy haciendo Ver a ver Que cabeza es La curiosidad Me puede El halcón Nope 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 Ah este Perro de mar No es gran Ah no Es de Jack Sparrow Sí La tuya es de Jack Sparrow ¿Por qué tío? Así con las trenzas Macho Bueno Con las rastas Pues sea macho Hay una cosa Que no vamos a llegar A hacer Durante esta sesión O sea Que Vale Cosas que tiene el DLC Que son así conocidas Pues sí El jefe El tesoro Que hay piratas Lo de los barcos Estos nuevos Que se pueden usar Y la tienda esta Que utiliza ¿Cómo se llamaba? Cristales serafines Cristales serafines Y lo de matar Los invencibles Vale Los invencibles Son gente Por eso que está Mucheta Son como jefes Que están chetísimos Y que cuesta mucho De matar Pero te dan Cristales serafines Para comprar más Que no puedo ver Porque no tengo ninguno No me deja acceder A la tienda Eso no lo haremos Hasta que tengamos Nivel 50 O sea Vamos a ver La estructura de esto Va a ser Nos pasamos El primer DLC Vamos a hacer Ahora después Un vídeo Explicando Cómo usar Chetos viles Para conseguir Armas chetacas Infinitas Como un desgraciado Próximamente El siguiente vídeo Que subiremos El segundo DLC Tercer DLC Y luego Si ya Si resulta Por algún caso Que terminamos El tercer DLC Antes de que saquen El cuarto Lo cual Cada vez parece Más probable Y mira que No confiaba En nuestras posibilidades De llegar a A pillar a los DLC Según van saliendo Con el resto que llevábamos Esa frase Tenía demasiadas sílabas Pide perdón A vosotros No os interesan Esas movidas Vosotros lo que queréis Es botín y pectorales Y explosiones Y después de eso Pues subiremos Al nivel 50 Por nuestra cuenta Y ya a lo mejor Mostramos Las cosas más Más complicadas Como los Los invencibles Y esas cosas La corporación Torgue Creemos que eso Es la hostia Soy Torgue Y estoy aquí Para haceros una pregunta Y nada más que una ¿Explosiones?